sobre el tema. Le doy la bienvenida a Isabel Acota y es periodista de investigación de Bloomberg Business Week. Gracias, Isabel, por estar esta noche por acá. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. A ver, platícanos un poco. El balazo del reportaje es, para mí, lo más valioso sería que se fueran. ¿Cuál es la situación en este momento? Empecemos con esto, en Santa Rita Tlahuapan. ¿Dónde queda Santa Rita Tlahuapan? ¿Cuánta gente vive ahí? ¿Y por qué es importante subrayar a la empresa Nestlé? Bueno, Santa Rita Tlahuapan es un municipio que está en Puebla, está más cerca del Estado de México que de la ciudad de Puebla, la capital. Viven cerca de 40 mil personas, de las cuales la mitad viven en pobreza. Sin embargo, desde el 94, desde 1994, opera Nestlé. Compraron ahí un manantial, que es el manantial Santa María, por el cual se le conoce por la marca Santa María, y ellos extraen una cantidad de agua. Ellos dicen que cerca de 500 mil metros cúbicos de agua, una cantidad específica. Sin embargo, la comunidad ahí está muy cansada, están muy cansados de la embotelladora. Y la razón es porque emplean a muy pocas personas, han automatizado muchísimos de sus procesos, ya no necesitan a la gente de la comunidad, y no hay una derrama económica sustancial. De hecho, mencionas por aquí que solo el 2% de la población trabaja en este lugar. Exactamente. O sea, una población, pues bueno, pequeña también, pero de alguna manera lo que se esperaba, lo que pasó en 1994, que era la llegada de esta transnacional, pues podemos decir que 20 años después no es lo que se prometió. De hecho, lo que está pasando en Santa Rita ahorita, en este momento es importante, no solo porque el presidente municipal realmente empezó confrontaciones con la empresa, porque quiere él, por ejemplo, actualizó el catastro de la empresa para que pagaran más impuesto predial. Pagaban algo como 13 mil pesos al año, a pesar de que tienen naves enormes, ahora pagan 200 mil, sino porque lo que encontramos es que en los primeros cuatro años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, este negocio de la embotellar agua en todos lados, no solo en Puebla, ha crecido cerca del 40%. Es un negocio que está creciendo muchísimo y se ha extraído más del doble de la cantidad de agua que se había extraído en el mismo periodo del sexenio anterior, a pesar de que las contribuciones tributarias son menores. Ah, ese es un buen punto. Entonces, estamos viendo un desequilibrio total y esto no solo me refiero a términos económicos, sino también recursos naturales, ¿no? La gente ahí está viendo cómo su manto acuífero está bajando todos los días. Cómo es más difícil sacar agua, hay desabastos durante ciertas horas del día. Sin embargo, ahí mismo se está embotellando agua. O sea, ¿dónde hay una de las embotelladoras más importantes a nivel nacional? ¿Hay falta de agua? Sí, hay desabasto de agua en cuatro comunidades. Lo mencionas por acá. Actualmente las embotelladoras tienen permisos o concesiones para sacar el líquido, pero realmente no se sabe si extraen en otros lugares y no hay quien lo detecte o obstruya. Una nebulosa también en este mercado. Claro, porque les entregan las concesiones, pero el gobierno no tiene un órgano fiscalizador y regulador que pueda ser como un contrapeso para revisar si realmente se están extrayendo estas cantidades o se está extrayendo más. Y luego, la verdad es que yo me quedo con un párrafo, uno de los párrafos que publicas, en donde dices, bueno, ¿qué pediría la gente? ¿Cómo vería la gente un impacto favorable de la empresa en esta comunidad? Y leo el párrafo. Dicen, en Santa Rita Tlahuapan, el sentimiento que predomina entre varios de los pobladores es que tener a Nestlé cerca no ha representado un impulso para la comunidad. Y te dicen varios pobladores. Por ejemplo, aseguran que la empresa se comprometió a construir una cancha de fútbol de pasto sintético, pero dos años después de haberlo acordado no han dado un paso para materializarlo. Entonces dirán, bueno, ¿una cancha de pasto sintético qué? O sea, si estamos hablando de un transnacional que tiene miles de millones. Pero es un gran retrato, es un gran retrato de la manera en la que están en este momento la comunidad con esta empresa, la manera en la que la comunidad ve o podría ver cierto beneficio de tenerla ahí. Y se queda como una muy buena pincelada de cómo, pues vaya, no hay ni siquiera un aprovechamiento, una simbiosis entre la empresa y la comunidad. Hay una desconexión total. Incluso los pobladores de Santa Rita nos platicaban cuando nosotros fuimos a investigar cómo ellos piensan y se imaginan que viven los ejecutivos. Y se lo tienen que imaginar porque los ejecutivos no viven en ninguna de las comunidades. Viven dentro de la planta, en lo que ellos llaman unas cabañas tipo suizas, que son muy elegantes y que eso lo han visto en fotos. Eso te habla de la desconexión tan grave que hay entre la empresa que está ahí situada y las comunidades que son las que cuidan el bosque, que a final de cuentas son las que generan el agua. En México son tres las empresas que controlan más del 60% del mercado del agua embotellada con Danone a la cabeza con 29.7% de participación. En tanto, la industria de Coca-Cola con embotelladoras como FEMSA, ARCA, Bepensa, embotelladora Colima, entre otras, sostente el 18.6% y PepsiCo con Cultiva, como su única embotelladora, presume del 15.6%. Tres son las que se llevan el pastel. Sí, el resto del 40% se lo divide Nestlé y otras empresas. Pero nosotros hablamos del tema de Nestlé y esto sí lo quisiera mencionar porque hay una controversia alrededor de Nestlé en todo el mundo. Este tema del que estamos hablando tú y yo ahorita de en Santa Rita es un tema global. Sí, de un poblado de 40 mil personas. Claro, pero es un tema global. O sea, hemos visto cómo Nestlé ha abusado de la extracción de agua en Pakistán. Hemos visto cómo lo ha hecho en Estados Unidos, donde llega a comunidades en donde ya es débil la legislación y la regulación. Entonces, cabildear es muchísimo más fácil. Incluso uno de sus directores generales se metió en un problema de relaciones públicas en el 2005 cuando le hicieron una entrevista para un documental y él dijo que la posición de que el agua es un derecho humano era extrema y que como todo producto tiene un valor comercial y como tal se debe de traficar. Bueno, para extremas sus declaraciones. Me parece. No quiero hacer opiniones, pero sí. Esta es la razón por la que Nestlé es un ejemplo que lo engloba todo. O sea, es una empresa global que ya sabemos y está bien documentado que aprovechan estas situaciones para hacer este tipo de extracciones y México lo vive también. Y me parece también muy prudente leer justamente esto en donde se le da una perspectiva de qué tamaño es el negocio del agua. Porque luego la gente dice, bueno, pero si a usted le pregunto, ¿usted cree que se gasta más en agua, en refresco o en cerveza? ¿Cómo están esos números? Creo que los tienes por ahí. Sí, mira, el negocio del agua solo en México, el año pasado, se movieron casi 36 mil millones de dólares. ¿36 mil millones de dólares? Casi 36 mil millones de dólares. Para darte una idea, esto es más de 11 veces el valor del mercado de América Móvil, una de las empresas más grandes de México. Ahí le va. En México, al cierre de 2016, ascendió a 21,669 millones de litros de agua. En refrescos, 13,124 millones. Y de cerveza, 7,545 millones de litros. Ese es el tamaño de este negocio que hay que decirlo, Isabela, no es una historia nueva, es una historia que es recurrente. El tema de las embotelladoras, el tema del agua en México, de la extracción. Porque, bueno, pues para hacer refrescos se necesita agua, o sea, de entrada. Entonces, vaya, me parece que esta cabeza que utilizan, para mí lo más veloce sería que se fueran. Pues habla un poco, por supuesto, bueno, habla mucho de la desesperación de la gente. Dice, bueno, pues no tenemos ningún tipo de beneficio específicamente en esto. Bueno, Isabela, ¿dónde podemos revisar el reportaje completo? Dónde, la verdad, está muy interesante el negocio Volati, las fotos de nuestro querido Alex Melón, de Alejandro Meléndez, que se fue contigo a reportear. ¿Dónde lo podemos ver? Bueno, la revista Business Week México está, ahorita lo están distribuyendo con El Financiero, cuesta 55 pesos, si no me equivoco. Y así que búsquenlo en sus puestos de revistas y de periódicos, y ahí lo van a encontrar. Y esperemos que vuelva a la parte 2 de qué pasa con estas botellas de plástico. Que es otro tema. Que es otro tema enorme global. Esperemos que vuelva con ese tema. Bueno, vamos a hablar de la basura ahorita en el segundo bloque, pero sin duda, sin duda, le damos seguimiento. Gracias, Isabela Cota, por estar por acá, periodista e investigación de Bloomberg Business Week. Te seguimos en arroba isabela-cc6. Correcto. Ahí está. Gracias, Isabela. Gracias.